Bueno, ¿qué tal amigos del 11? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, acá estamos llegando a la escuela La técnica número 1, General Francisco Ramírez Listo para emitir el voto 13.36, poco movimiento Ahí vamos, ahí vamos, ahí le va, ya llegamos Bueno amigos del 11, ya está, ahí está ¿Cómo andan mi amiga? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan mi amigo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Va a votar? ¿Viene contento para votar o no? Normal, como siempre Bueno, que la pase lindo, que disfrute el domingo, un gusto Bueno, con la satisfacción del deber cumplido Y... ¿Cómo es? Con la idea de que todo mejore Abrazo